Yo también coleccioné mi tiempo hip hop en cassette pasando de mano en mano hermano nada de internet buscando información sobre esto de donde hubiera tintas en victoria, prendas en calle bandera en un que he sido vieja escuela y muchos antes que mi estampa gente que respeto por vivir sin hacer trampa imborrable las personas que dejaron su legado míticos actores movimientos del pasado los años pasaron rápido no te das ni cuenta que a pesar de ser adulto el hip hop te representa ayer yendo a la escuela hoy día familia formada manos en el aire los que saben la jugada mis panas de la pintana hecho crew formó respeto curado hasta las manos en los barrios titito objeto me lo tomo en serio los tiempos de niño fueron me la creo porque puedo aprendí a vivir sin el miedo cruzando la frontera hermano alma de viajero no está servido en bandeja pero hago lo que quiero con la tranquilidad de seguir mi manifiesto esto es hip hop for life yo no fui para mapocho pero si pal monumento con ron y marihuana freestyle caché al momento vacilando en bella vista los domingo pa la furia grafiti con mi clica pinta vamos hasta con lluvia de cola en las tocatas pa poder tocar un tema no suelto el micrófono ni aunque me dejan crenaja en guan dejando la huella pero no te confundas porque nunca he sido estrella recuerdo mi pasado para que no se me olvide mente y corazón sobre la mano que escribe tu no me digas nada porque tienes en declive te olvidaste que después de la niñez la vida sigue y seguís tirado en la misma plaza con los cocos pelúo y viendo como el tiempo pasa parado en la misma como velas que lo enciende el esfuerzo trae frutos y todavía no lo aprendes tómatelo en serio eres dueño de tus sueños nunca es tarde pa crecer es cosa de ponerle empeño mi respeto es pa la gente que se mantiene en el tiempo que vive sumergido en el vaivén de estar en esto padres de familia trabajador obrero pero cuando llega a casa vuelve a ser aquel rapero ese apasionó con este ritmo bombo y caja el hip hop no ha muerto el hip hop se encuentra en tu casa Esta música pa ti y tu que sigues aqui DJ Grafitaros G-Boys también MC pal que va pa los eventos con su hijo de la mano palque viene Padino pa el que sabe donde estamos esta música pa ti tu que sigues aquí DJ Grafitaros G-Boys también MC pal que va pa los eventos con su hijo de la mano palque viene Padino pa el que sabe donde estamos Gracias por ver el video. No puedo imaginarme a un adulto gastando tanta energía en algo que no va a dar dinero, o que va a arriesgar su vida, o que corre el peligro de que le detengan. Bueno, algún día seré viejo, me casaré, viviré bien y ganaré buen dinero. Y cuando la vida esté en lo mejor, realmente me apetecerá estar entre vagones, aunque estoy seguro de que volveré de vez en cuando, para que la gente sepa que me voy a hacer.